todavía estamos en pleno verano acá en nuestro huerto en casa me hacen falta arreglar tres bancales todavía pero hoy me gustaría a comenzar a sembrar semillas para esta temporada 2024 porque si no vamos a estar perdiendo mucho tiempo y la cosecha va a comenzar muy tarde ahorita vamos a comenzar con un maceto huerto como se dan cuenta todavía no he preparado los bancales entonces vamos a usar esto y prefiero hacerlo así porque así puedo controlar bien la humedad y las plantas se pueden desarrollar bien y cuando ya comience la lluvia ya podemos usar los bancales acá yo preparé estas macetas hace unas semanas atrás y ya están listas para que podamos sembrar lo único que tenemos que hacer es venir y quitar toda la paja que le cayó de encima hoy vamos a estar sembrando diferentes clases de semillas creo que van a ser seis variedades en total dentro de un momento se las voy a estar mostrando pero algo que me doy cuenta que miren todo el substrato acá está bien húmedo estas macetas todavía no tienen agujero no les he hecho agujero porque si ahorita vengo y comienzo a regar el agua va a salir de largo prefiero echarles agua que se humedezca el substrato y cuando ya esté bien húmedo ya se le hace el agujero el exceso agua se sale y luego ya podemos comenzar a sembrar las semillas entonces primer paso voy a limpiar voy a agarrar de estas voy a agarrar unas 15 macetas y las voy a pasar para arriba y ahí vamos a regarlas bien ya subí 25 macetas son con las que vamos a estar iniciando la siembra de semillas como les digo aquí me hace falta humedecer bien el substrato luego que lo haga les voy a mostrar que semillas voy a mostrar voy a estar sembrando y vean acá ya tengo un maceto huerto tengo quedó como te tengo plantas de tomate acá arriba tenemos más que dos plantas de chile y una que otra cosita maceto huerto tenemos pero son de las semillas que habíamos sembrado la temporada pasada y yo solo las pasé a macetas miren entonces voy a humedecer bien para humedecer como les dije no les había hecho agujeros sólo voy a agarrar un bote de estos de agua para que comience a humedecerse el substrato como les dije no les voy a hacer agujeros sino sólo se va a drenar el agua porque es el substrato que está muy seco y como está seco el agua va a seguir de largo bien así sucesivamente ya terminé de humedecer bien el substrato y ahorita nos toca comenzar a sembrar las semillas acá tengo diferentes clases de semillas zucchini largo zucchini redondos esto es acelga girasol teddy bear un poquito de manzanilla sandía y ejote y acá tengo este se llama es arberja china de la que se come la vaina primer paso voy a comenzar a sembrar esta arberja china pero le voy a poner acá el nombre vamos a sembrar cuatro de la verja china y voy a poner dos semillas en cada maceta sólo voy a secar acá para poder poder escribir listo entonces ahora que ya tiene su nombre que dice arberja voy a sembrar dos semillas un agujero ponemos una otro agujero ponemos otra y eso es todo lo que vamos a estar haciendo para sembrar estoy sembrando dos semillas por si una no germina la otra si va a germinar bien y ahí si quisiéramos pudiéramos ponerle hasta tres semillas por si una no germinara pues tenemos las otras bien listo eso es todo lo que vamos a estar haciendo por la siembra de esta arberja vamos a echarle un poquito de agua más asegurándonos que quede cubierta todas las semillas y si está cubierto así como está bien quedó un poquito arriba listo con este ya terminé los voy a poner ahí al frente y así sucesivamente voy a ir sembrando más y ahora nos toca el calabacín redondo acá voy a poner sólo dos semillas porque hay veces que no germinan y ya más adelante voy a hacer un pequeño repicado dos semillas la regla general dice que se tienen que enterrar de dos a tres veces su tamaño y es lo que estamos haciendo éstas deberían germinar de 10 a 15 días y ahí estamos miren las arberjas deberían germinar de 8 a 12 días y repetimos la misma dinámica agua tenemos calabacín redondo calabacín largo misma dinámica dos semillas si se dan cuenta estas semillas tienen un color rojo esa capa es una capa fitosanitaria que sirve para que no salga hongos en las semillas y esa capa fitosanitaria se llama cero en la parte de arriba les voy a dejar el nombre cubrimos bien regamos nos vamos a pasar con ejotes y para ejotes vamos a echar tres semillas miren cómo se ven las semillas 123 como le digo más adelante se puede hacer el repicado y aquí sólo voy a hacer cuatro botes de jotes listo se encuentra que es bien fácil la siembra y ahorita vamos a sembrar semillas de sandía es una variedad crimson suites a ver qué tal nos va esta vez vamos a sembrar tres semillas porque hay veces que no germinan todas y esta vez si quiero que germine más adelante les digo cuando germinan las semillas y es que germinan todas vamos a hacer un repicado y lo que podemos hacer es podemos pasar las otras plantitas a otra maceta o las podemos sembrar a solo directo y creo que sólo me hacen falta tres macetas y terminamos con esta siembra y me faltan los almacidos otros y por último vamos a sembrar unas semillas de girasol nuevas con las que voy a comenzar a trabajar estas se llaman girasol teddy bear o oso de peluche y éstas las compré para eric de hecho eric fue el que las pidió y aquí voy a echar tres semillas bien 23 aquí también 3 1 2 3 y aquí las últimas 3 estas yo ya hice un test de germinado y germinaron en menos de 10 días el lejote germina en menos de 8 días y la sandía germina de 8 a 12 días eso es toda la primera siembra miren amigos aquí lo único que tenemos que hacer es mantener el substrato húmedo todo el tiempo y no va a pasar nada estas plantitas van a crecer requete bien ahora pasémonos a hacer almacigos ahorita vamos les voy a mostrar qué clase de almacigos vamos a hacer ya me pasé a mi bodega y les quería mostrar cómo voy a estar sembrando una parte de las semillas que necesito sembrar para esta temporada por el momento sólo voy a sembrar un poquito de aquí donde está este aquí vamos a sembrar un poquito de puerro un poquito de cebolla estos son almacigos es lo único que voy a estar sembrando de raíz ahorita aquí esta fila es de chile pimiento esta fila es de chile jalapeño chile chichito este es tomate sioux estos tres de acá son de manzanilla estos son de pepino este es de chile coban estos son de tomate roma estos son de espinaca y se me cayó el bote estos son de albahaca beso estos son de para escuas es una calabaza mantequilla y estos de acá son de lechuga lo hice así porque es más fácil para mí hacerlo de esa manera y para ahorita que ya tengo por ejemplo ahorita les quería mostrar ahorita que ya tengo todas las todos los almacigos ya sólo para comenzar a poner las semillas por ejemplo donde va a ir la espinaca lo que voy a hacer donde esta espinaca aquí voy a agarrar unas cuantas semillas unas dos tres cuatro semillas cuatro semillas cuatro semillas cuatro semillas y así y voy a ir voy a poner todas las semillas en así voy a echar un poquito extra voy a poner todas las semillas ahorita ya más adelante voy a venir y les voy a y voy a comenzar a tapar por ejemplo así como ahorita ya sembré espinaca se dan cuenta y ahorita digamos vamos a ver cuál está cerca voy a agarrar un poquito de manzanilla y así antes de sembrar la manzanilla como tengo las semillas de lechuga en la mano así como ahorita para el lechuga miren sólo voy a espolvorear un poquito el substrato ya está húmedo miren aquí voy a sembrar las semillas de lechuga así es como se ven las semillas de manzanilla miren qué pequeñitas están éstas y sólo voy a venir y voy a comenzar a espolvorear las miren aquí aunque se nos vayan más más adelante podemos hacer un pequeño repitado miren y ahorita me toca sembrar la que esa barra es cual sea calabaza mantequilla de ésta sólo voy a y se me pasó estas dos no eran y ahora para sembrar esta que es la barra nato sea la calabaza mantequilla aquí voy a echar dos semillas y aquí voy a echar tres la mayoría de almacigos ya los regué bien sólo que acá me confundí que le eché las semillas de lechuga donde era barra más guas entonces aquí voy a regar bien miren todavía no le he hecho agujeros a estos vasos porque quiero que se humedezca bien el substrato entonces ya seguramos lechuga manzanilla barra de las cuales espinaca y ahorita voy a mostrarles cómo voy a hacer para sembrar puerro y también cebolla y así es como se ven las semillas de puerro como se dan cuenta este va a ser el semillero de puerro se ve un poquito más grande a los demás es porque aquí vamos a dejar que crezcan bien estos almacios esos pilones y luego los vamos a trasplantar entonces aquí miren vamos a a ponerlos y ustedes preguntarán por qué no estoy tapando el substrato más adelante lo voy a hacer porque quiero tomar una foto que se vean todas las semillas ahora vamos a hacer la cebolla y para la cebolla lo mismo es un semillero grandísimo con con profundidad voy a venir ahorita y miren voy a esporborgar la cebolla ya después como les digo vamos a taparlo bien entonces ahorita así sucesivamente voy a ir haciendo los demás así por ejemplo en lo que es de estos son de chile pimiento puede echar de 2 a 3 semillas 4 semillas así sucesivamente voy a ir haciendo estos que son los ajis y los chiles como acá tomate roma vamos a hacer lo mismo y luego ya vamos a cubrir bien como se dan cuenta son muchos almacios terminé de poner todas las semillas y todavía hice un poquito de brócoli para hacer unos semilleros de brócoli hicimos un poquito de fissalis de uchuva es una nueva semillas de chilacayote o alcayota de chiltepe y acá tenemos de piquín es de chistepe no este es de puerro y miren así es como se ven las semillas miren 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 acá estoy viendo que no hay semillas vamos a robarles unas de acá lo bueno que eché muchas semillas como como se pueden dar cuenta en todos los lugares hay varias semillas porque estoy haciéndolo así porque ya más adelante podemos ir separando y también podemos ir descartando las plantas que estén un poquito así débiles pero es siempre bueno sembrar más de lo que necesitamos para que ya más adelante pues no tengamos que estar perdiendo nuestro tiempo y por último miren quería mostrarles de que ahorita ya puedo venir pero antes de eso vamos a tomar una foto ok ahorita ya puedo venir y ya puedo comenzar a taparlas así como las de semillas de manzanilla que son las más pequeñitas de todas acá sólo vamos a espolvorear un poquito de tierra miren un poquitito de tierra no mucho y aquí vamos a tapar el pepino por eso fue que sólo llené un poquito los los vasos bien como estas semillas que son las de calabaza mantequilla las podemos así tapar mucho porque es así sale y así sucesivamente ahorita ya puedo venir y taparlas todas ya cubrí todas las semillas ahorita viene lo más importante que tenemos que seguir haciendo de ahora en adelante que es regar mantener substrato húmedo todo el tiempo y básicamente eso es todo como se dan cuenta los semilleros están acá en la bodega no les va a pegar el sol directo a comparado los que sembramos del lado de afuera lo hice así porque estás así por ejemplo a las plantas de pimiento se tardan hasta mes y medio hasta dos meses para hacer el trasplante preferiblemente tenerlos así en lo que ya comienza un poquito lluvia es todavía me hace falta abonar los bancales o sea que aquí nos estamos adelantando procesos lo único que me hace falta ahorita aparte de la cebolla y del puerro es sembrar las hortalizas de raíz por ejemplo me hace falta todavía el camote la papa en la zanahoria la remolacha es lo que se ve los rábanos es lo que se me viene ahorita a la mente pero eso lo vamos a sembrar más adelante a solo directo ahorita solo voy a regar bien que quede bien húmedo el substrato pues terminé de regar bien este substrato por el día de hoy mañana voy a seguir regándolo para que absorba toda el agua que le echamos el día de hoy y no se encharque demasiado y yo les voy a estar compartiendo la segunda parte de este vídeo porque ya se me alargó demasiado y les voy a ir mostrando cómo germinan estas plantas en el siguiente vídeo ya para ir cerrando el vídeo les voy a dar la lista de las semillas que sembramos el día de hoy y ahí vamos a estar cerrándolo sandía alberja china calabacín redondo y largo girasol oso de peluche ejote tomate roma manzanilla lechuga espinaca chile cován chile pimiento albahaca pepino cebolla puerro tomate sioux tomate roma chile jalapeño brócoli chile habanero chila cayote uchuba y chile piquín mucha comida para el futuro espero sus comentarios en la parte de abajo adiós